En esta categoría 110 estándar CAN, que recordamos a principios de año ya no estaba más dentro de las categorías del CAN promocional y después que a un pedido de pilotos accedió a la regional y por eso que han estado nuevamente en la programación. Bueno, sabemos, le contamos a todos, ¿no? La diferencia entre el aficionado y el estándar CAN es que el reglamento técnico es exactamente el mismo, pero que bueno, la diferencia es justamente que son protagonistas que ya tienen, pilotos que ya tienen entonces antecedentes o experiencia en el certamen argentino de motociclismo. Bueno, muy bien, una vueltita previa más entonces. Hay algo de humedad en algún sector, se acondiciona la pista, está todo listo, se viene la primera definición de la tarde en el José Pascual Airasca, escenario de 520 metros. Bueno, aquí en Villa Trinidad estamos ante un barco de público realmente muy, pero muy bueno, más de 75 protagonistas para esta última fecha del calendario 2024. Bayan Padilla y el de Ramona que decidió no salir en la vuelta de reconocimiento, decidió quedarse aquí en la recta principal, quien tiene mejor posición de partida, ya llega Fizani, ya llega Pereira, ya llega Borgonio. Está todo listo, se va a poner marcha, se va a alargar la... Gargana, a ver, a ver, a ver, juntitos, apretaditos, todo en el difícil trámite de sortear la curva número 1. Sortearon todos sin dificultad, Padilla manda, Pereira segundo, ahí están en la recta opuesta, ya vienen para la principal, para completar la primera vuelta de carrera, aquí están. Primera vuelta con Padilla que manda, segundo Pereira, tercero Facundo Fizani, cuarto Pérez, quinto Joaquín Fizani, sexto Taralli, séptimo Gastón Borgonio, va cayendo el puntero del campeonato, un poquito más atrás, Trocillo y luego Pedro Fernández, recta opuesta para todos los protagonistas, por medio punto, estoy viendo acá, Borgonio le gana a Pérez el campeonato con esta primera vuelta y con esta posición. Dos vueltas de carrera, ahora me meto en la carrera, me meto en la pista, Joaquín Fizani que avanza para ser el nuevo tercero en la carrera, manda Padilla, segundo Pereira, tercero Fizani, cuando va Pérez para adentro, intenta Pérez sobre Fizani, cambia, cambia, me parece que sí, recta opuesta, ya se lo cuento en seguidita, ya vienen para la principal, para cerrar una vueltita, más de carrera, aquí está, una vuelta más, a ver, a ver, a ver, Padilla manda, Pereira, segundo, tercero, Pérez, todos juntitos, apretaditos, hace diferencia, Brian Padilla en la punta de la carrera y cambia el campeonato, cambia ahora, sería campeón Pérez, segundo, Pereira, tercero, Borgonio, vamos a ver cuando ya vienen, para completar un nuevo giro, pasan por la principal, cua, 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 cuatro vueltas, cuatro vueltas de carrera, Joaquín Fizani que avanza para ser el nuevo tercero de la carrera, aguanta Ariel Pereira, la segunda ubicación, lejos de todo esto, Brian Padilla hace lo que tiene que hacer, llevarse, intentar, llevarse la carrera, llevarse los puntos gordos, cuando hay un apercibimiento, la máquina número 16 de Nicorás Pérez, aquí, en la recta principal, entonces, mirá cómo viene Pérez en el nuevo tercero, el fray Luis Beltrán, Padilla manda, segundo, Pereira, tercero, Pérez, cuarto es Fizani, Facundo, quinto, Joaquín Fizani, el campeonato lo va teniendo Ariel Pereira como campeón, ahora cambia, ahora Pérez, el campeón, Pereira, segundo, tercero, Borgonio, recta principal, me mete la carrera, seis vueltas, se va terminando la historia nomás, entramos en la cuatro, vueltas finales, cambia, 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 pasa, pasa, vuelta, vuelta, cambia el campeonato, porque la lucha está de padilla para atrás, la lucha está del segundo para atrás, se movió una moto, alguien que va perdiendo posiciones, recta principal, siete vueltas de carrera, con Brian Padilla que manda, segundo, Pérez, tercero, Pereira, cuarto, Fizani, Facundo, quinto, Taral, sexto, Borgonio, séptimo, Joaquín Fizani, era el que entró pasadito y perdió algunas posiciones, Nicolás Pérez se va consagrando para campeón, subcampeón Pereira, tercero, Borgonio, cuarto, Padilla, quinto, Joaquín Fizani, cuando pasan por la principal, Valdós, Uff, activas vueltas de carrera, metro, finales, se termina nomás la historia, se define la final, se define el campeonato del 110 estándar, vamos a ver, Brian Padilla, totalmente cortado, y en otra historia, Pérez, Pereira, Fizani, que echan el resto, porque tienen que mejorar su posición, entramos en la U, última vuelta de carrera, cuando Facundo Fizani fue por adentro, sobre Ariel Pereira, no le alcanzó, recto puesto para todos los protagonistas, vamos a ver, se viene la definición, y le contamos enseguida cómo termina esto, gana Brian, gana el de Ramona, gana, gana, segundo, termino, Facundo Fizani, tercero, Ariel Pereira, cuarto, Borgonio, quinto, Joaquín Fizani, sexto, Nicolás Pérez, séptimo, Lucas Tarali, octavo, Gaspar Trocero, con vueltas menos, Pedro Fernández, final, 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 actualizamos campeonato, bueno, actualizamos campeonato, me dice Magui que espere un ratito, a ver entonces, Brian Padilla se llevó a la final, eso está más que claro, Máquina 44, ahí está trabajando Magui con los chicos, la fiscalizadora, actualizando campeonato, así no cometemos ningún error, obviamente todo esto es extraoficial, porque tiene que confirmar técnica deportiva después, de que nosotros debemos conocer extraoficialmente cómo puede, así está, bueno, entonces le puedo decir que Gastón Borgonio, con su cuarta posición, es el campeón 20-24, del estándar Cam, ahí está entonces, la victoria para Brian Padilla, el campeonato para Gastón Borgonio. ¡Gracias! ¡Gracias! Tal vez serví en esta historia, de una bestia sin su fe, que me obliga a no dejarte, y no me deja olvidarte, no me deja olvidarte. Me duele lo que pudo haber pasado, incluso más de lo que no pasó, y así nomás se te escapó el amor, quizás fui yo quien lo alejó, quizás fui yo el que vi por hecho, que ibas a estar en mi vida, que nunca había una despedida, y si se apaga la luna, y si se van las estrellas, y si se caerá la música, que me inventé por ella. Tal vez se acabe esta noche, tal vez se ponen sus huellas, tal vez termine esta historia, de una bestia sin su fe, ya que me obliga a no dejarte, y no me deja olvidarte, y no me deja olvidarte. La fiesta y la roca. Y si se apaga la luna, y si se van las estrellas, y si se calla la música, que me inventé por ella. Tal vez se acabe esta noche, tal vez se borren sus huellas, tal vez termine esta historia. De la estándar Kahn. De una bestia sin su fe, ya que me obliga a no dejarte, y no me deja olvidarte, y no me deja olvidarte. Y si se apaga la luna, y no me deja olvidarte. Y si se apaga la luna, y no me deja olvidarte. Pero bueno, como decías, sabía que correr pensando en sumar, y sin importar lo que no se apaga la luna, Tú eres el mejor adorno que puedo ponerle a mi cama, viendo pelis de miedo, bebiendo cervecita hasta la madrugada. Acurroca y gritón, llenándote de besitos de espalda, muriendo por hacerlo cada noche, y que nunca te vayas. Que sé que todo esto es solo un babén, atrasemos un poquito el billete de tren, tú no te has ido y ando extrañándote. Aunque estés con él, sé que la noche la pasas pensándome, solo atrévete a probarme, que no voy a fallarte. Que aunque estés con él, no te sabrá erizarte como yo en la piel, solo atrévete a probarme, que no voy a fallarte. Me encanta saber tantas cosas de ti, mi casa es más bonita si tú estás aquí. Mi padre te adora, mi perro te añora, y todo eso en un solo viaje a Madrid. Imagínate una cita sin limitación, que a nadie tú tienes que darle explicaciones, toda una vida comproviéndote en canciones, viajando y destrozando todos los colchones. Y ahora mírame a la cara, y dime que no te gustaría que ahora te besara, si ayer me confesaste que con él, que no sabes qué hacer, que le das vuelta, que aún no te aclarará, pero se te nota en la vida que... Aunque estés con él, sé que la noche la pasas pensándome, solo atrévete a probarme, que no voy a fallarte. Que aunque estés con él, no te sabrá ni saldrí como yo en la piel, solo atrévete a probarme, que no voy a fallarte. ¡Sumamos la conga!